Debo cambiarte el nombre para llamarte mi mamá Pues solo tu presencia en mi recuerdo te debe llevar Hay fuerza misteriosa, hay fuerza misteriosa dentro de toda tu Que como un milagro me atrae a tu lado con ciega virtud Te quiero bautizarte al nacer con ese nombre imán Pues tú tienes imán para traer, también para besar No quiero que te ofenda mi opinión, pero es la realidad Es que de hoy en adelante para mí te llamarán sin mal Debo cambiarte el nombre para llamarte imán Pues solo tu presencia en mi recuerdo te debe llevar Hay fuerza misteriosa, hay fuerza misteriosa dentro de toda tu Que como un milagro me atrae a tu lado con ciega virtud Te vieron bautizarte al nacer con ese nombre imán Pues tú tienes imán para traer, también para besar No quiero que te ofenda mi opinión, pero es la realidad Es que de hoy en adelante para mí te llamarán sin mal Es que de hoy en adelante para mí te llamarán sin mal Te llamarán sin mal Siemán sin mal